¡Juntos disfrutemos y juntos hagamos el KKK Casting de Pasión! ¡Sí, sí, sí! Llegó este momento el casting. Y hoy una ronda especial. Hoy ronda infantil, sí, ronda infantil. Cada uno de los chicos va a bailar diferentes ritmos y el jurado, mediante una paletita que por un lado dice sí y del otro lado dice no, decidirá si le gustó o no la actuación, la performance que hoy los chicos nos presenten, ¿sí? Y en este casting de Pasión queremos aclarar que todos, todos los que participan hoy van a recibir premios como corresponden para todos los niños, niñas, a disfrutar de este maravilloso encuentro juntos, vos, la familia y nosotros acá, por supuesto, reencontrarnos acá con una diva popular, una estrella. Damas y caballeros, ¡bienvenida, Rosita! ¡Muchas gracias! Estaba tentado presentar. Sí, mi amor. ¿No sabés lo que amo a las criaturas, a los niños? Verlos ahí cantar, bailar, actuar, va a ser placentero. Así que hoy en casa preparan la pava, el mate y a disfrutar del casting de Pasión. ¿Estás caracterizada como una onda cleopatra, puede ser? Yo soy la reina del Nilo, siempre. Ah, por eso, siempre. Bueno, la invitada se está riendo ya. Bienvenido, por supuesto, conductor del programa, notable, notable actor, locutor. ¿Cuántas cosas es Lisandro Carré? Mirá, no me alcanza el oído de las manos, ¿eh? Lisandro, bienvenido, grosso. Gracias, hoy un programa espectacular, Ale, muy emotivo. Como me recuerda, mis inicios trabajando para niños en el programa de mi viejo, de Patolandia, para todos los grandes que se acuerdan. Y hoy con una invitada súper especial, que es la referente de todos los niños. Así que mejor jurado en este bloque de talentos infantiles no puede haber. Referente no solamente de niñas y niños, sino de las preadolescentes. Es mi hija, Joana Lola, feliz ahora del otro lado, disfrutando. Ya tiene 12 años y le encanta. Así que le vamos a dar bienvenida a quien es conocida como la primera dama de Ideas del Sur. Ya saben de quién está hablando, ¿no? Ella se habitué, obviamente, bailando por un sueño. Y hace poco fue mamá del hermoso Valentín Prada, a quien le mandamos un besito grande. ¿Lo habrá traído Valentín o andará por ahí? ¿Quién lo estará cuidando? No sabemos. Podemos verla todos los sábados y domingos aquí en esta misma pantalla, por supuesto, para disfrutar el universo de Lourdes. ¡Bienvenida! ¡Fuertes los aplausos! ¡Bienvenida! ¡Lourdes Sánchez! ¡Hola, Isidro! ¡Rosa! ¡Ídola! ¡Flotó la tribuna! ¡Qué felices de estar acá con ustedes de nuevo! Están totalmente... ...mando de este casting de pequeños talentos. Es cierto, casting de pequeños talentos donde van a mostrar sus performantes los chicos bailando. Así que, Lourdes, la verdad que nos honra tu presencia. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Sos parte de la casa, obvio. Obvio que sí, y además estoy muy feliz. Lo que sí voy a pedir, un poco de cordura en este jurado, porque ya estuve escuchando acá, Rosita. Por favor, Rosita. ¿Pero qué escuchaste, Lourdes? Rosita va a tener que dar hoy porque son niños. Baja el micrófono y dice cosas. No, lo que dije... Lo que pasa es que ella está enojada, porque... ¿Por qué? Vamos a aclarar las cosas como son. ¿De la verde que está enojada? Porque a mí me habían propuesto hacer el mundo de Rosita, en realidad. ¿En serio? ¡Lourdes! Muchas gracias. Esa era... No, vamos a decir las cosas como son. Era el puto de Rosita y ella... ¿Ella qué? Me cerruchó el piso. No. ¿Vos ibas a ver? Es cierto esto, Lourdes. El señor Tablet. A vos te habían elegido para ir adentro del señor Tablet. Pero no entró en Abelomuñeco. En el universo igual hay lugar para vos y para todos. Claro, para todos. Bueno, a ver cuándo nos invitan. Vamos a bailar. Ahí está. Vamos, Rosita. Yo hago magia con Ulises. Sí. Es amigo. Y, Rosita, ¿vos qué hacés? Yo voy a cocinar. Ah, va. Voy a cocinar. Una chocotorta culinaria. Ay, me encanta. Sí, sí, sí. De paso lo enseña. Una chocinerita. Claro, para que aprendan los chicos del otro lado, ¿no? Con algo práctico, fácil y sencillo, como una chocotorta. Bueno, ahora sí, vamos a recibir... ¿Creían que hoy no iba a estar? No. Hoy está aquí con nosotros y, por supuesto, va a estar observando a todos los niños que participen. Damas y caballeros, máxima autoridad. Su máximo esplendor. Su presencia. Su elocuencia. Preponderancia. Ya no sé qué adjetivo usar para recibirlo a él. Al supremo francotorcia. Hay tanta oscuridad, Alejandro. Tanta oscuridad que, a excepción de Lourdes Sánchez, proviene del sector del jurado que yo dije, hoy contraataco no solo con mi propia luz, que es desbordante, que es apabullante, que no tiene límites. Soy como un alumbrado barrido y limpieza del universo, sino también, si se me permite, con la luz de mi prefectura, con la luz de mis gendarmes, con la luz de mis agentes de seguridad propios. ¡Bienvenidos los querubines, adelante! ¡Humillen, humillen, humillen, humillen! ¡Humillen! ¡Ah, güey! ¡Llenen de luz! ¡Llenen de luz todo! ¡Llenen de luz todo! ¡Bienvenidos los querubines! ¡Brillan! ¡Cuánto esplendor! ¡Bienvenido, querubín! Buenas tardes. He venido a jugar con los niños. ¡Zorra! Jugaremos todos. ¿Quién dijo eso? Jugaremos todos juntos. Yo creo, me parece, que están haciendo todo casting para ir al programa de Lourdes. Sí, 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 sí. Están todos postulados. Su primo dice, ¿animaría a hacer algo infantil? Se anima cada cosa. No quiero. Está muy luminoso. No quiero hablar en el día de hoy con vos, Lisandro Carré. O con usted, como preferido. No quiero hablar. No quiero hablar porque, mire, el otro día me llamó Erika, su mujer. ¿Qué dijo? Y me preguntó a mí cuánto gana un jubilado. Le dije, no sé, nueve mil, Erika. Más o menos, nueve mil. Un poquito menos. Se amó su propio padre y me dijo, no, no, gana nueve mil. Bueno, me metió en un quilombo con lo que gana un jubilado, que es responsabilidad de usted. Es porque Erika no tenía mi teléfono. Erika no tenía mi teléfono. Lo pasó en la producción o en las redes sociales o con Santiago del Moro, que lo recuerda de la época de Cupido. No sé de dónde sacó el teléfono. No sé por qué usted se comunica con mi señora para ir a romperme la tarjeta. Pero Elisandro tiene eso. Porque ahora se compró algo nuevo. Esas gafas y esos chalicos a los querubines también salieron de mi tarjeta. No, discúlpeme. Si usted es lunes a viernes, no, discúlpeme. Si usted es lunes a viernes está desatento y no sube donde hay que subir. Yo vengo de lunes a viernes. Ellos vienen de lunes a viernes. Se entretienen divinamente en este estudio cuando no hay nadie. Hacemos de las nuestras y obviamente negociamos de otra forma. Pero a costo de mi tarjeta. A costo de que usted quede aplastado de una buena vez. Chicos, hoy es una ronda especial, ¿no? Pelé, por favor, Isabel. Adelante, chica, vengan. Mixandro, por favor. Bienvenido Gastón Alarcón. Bienvenido aquí a nuestro querubín español. Tan solicitado y requerido de las redes sociales. Qué suerte que está Lourdes. Yo soy fan de En Mi Jardín, es verdad. Lourdes lo sabe. Yo la canté antes que nadie, esa canción. No siendo un niño. En Mi Jardín, ¿no le puedo cantar juntos? Obvio, vamos a cantar juntos. No, no, por favor, no. Sí, vamos a cantar juntos. Che, ahora en jerarquía, claro, invito al toque, al supremo. Discúlpeme, y el jubilado que no gana ni 100 es esto que tengo acá enfrente, ¿no? No, no, por favor. ¡Otra vez! No temedas, Rácula. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bienvenido. O sea, bienvenido. Hay que darle la presentación como corresponde. ¡Bienvenido! ¡Rácula, el supremito! ¡Alegría! Se movió. ¿Por qué traen una versión miniaturizada del supremo? ¿Estamos creyendo para qué quieren una versión miniaturizada de esto que soy yo? Que es un gigantismo fenomenal. Habría que ponerlo de espalda para que los chicos no se asusten cuando entran. Por eso. Bueno, mire, usted también. Menos mal que se percataron de eso, es verdad, ¿eh? Esperemos que nos asusten. Mirá la cara que se vio.